¿Qué es la prisión permanente revisable? La prisión permanente revisable es el nombre con el que el legislador español ha incluido en el Código Penal lo que comúnmente se conoce como cadena perpetua. Es una pena privativa de libertad, grave, que se impone excepcionalmente para los supuestos más graves y que es permanente porque en teoría tiene toda la duración de la vida del interno en el centro penitenciario y es revisable porque el Código Penal establece un periodo de cumplimiento efectivo transcurrido al cual una comisión tiene que valorar si concurre o no la peligrosidad que subsistía en el momento de la imposición de la condena. Ese periodo de revisión se llevará a cabo con carácter general a los 25 años y la inclusión de esta pena en el Código Penal ha sido resultado de una política criminal de titular seguida por los principales partidos políticos que han ocupado el gobierno hasta el momento como mecanismo para dar a entender a la ciudadanía que llevan a cabo un comportamiento respecto de los actos delictivos más graves. Cuando precisamente la introducción de esta pena en el Código Penal en determinados supuestos tiene el efecto paradójico de que consigue un trato más benevolente que el que había con anterioridad en el Código Penal. Gracias por ver el video.